Buenos días compañeras elegidoras, integrantes de la Comisión Edilicia de Obras Públicas Municipales y de la Comisión Edilicia de Defensión Civil y Bomberos. Gracias por asistir a esta vigésima primera sesión ordinaria conjunta misma que se realizará en esta sala María de los Ángeles García Beato, desde Palacio Municipal. Siendo las 11 horas con 15 minutos, jueves 13 de julio del 2023, de conformidad a los artículos 57, 58, 59 y 74 y de los más aplicables del reglamento para el funcionamiento interno de sesiones de este Ayuntamiento Constitucional de Tonolá, damos inicio. En cumplimiento del primer punto del orden del día, solicito a la Secretaria Técnico nombre lista de asistencia. Como lo indica regidor, me voy a permitir nombrar lista de asistencia. Regidor Presidente de la Comisión, Francisco Javier Vélez Ruiz. Presente. Regidora vocal, licenciada Celia Guadalupe Serrano Villagón. Presente. Regidora vocal, licenciada Karen Yerseña Dávalos Hernández. Presente. Regidora vocal, Rocio Acosta Cervantes. Llegó a esta regiduría una justificación de inasistencia de la regidora, donde informa que por motivos de agenda no le fue posible asistir a esta sesión. Solicito su aprobación manifestándose para autorizar la ausencia. Si no se manifiesta, levantamos su mano, por favor. Regidor, le informo que es aprobada la justificación de la regidora, Rocio Acosta Cervantes. Gracias. En consecuencia y con fundamento a lo dispuesto por el artículo 60 del reglamento para el funcionamiento interno de sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Canadá, Jalisco, se declara la existencia del quórum legal para sesionar y se declaran válidos los acuerdos que de ellos emanen. Siendo las 11 horas con 17 minutos, iniciamos el día jueves 13 de julio del 2023. Agradeciendo la asistencia de todas mis compañeras regidoras. Regidoras, en consecuencia de solicito a la secretaria técnico, continúe con el orden del día. Como lo señala regidor, pasando al segundo punto del orden del día, que se refiere a la lectura y en su caso aprobación del orden del día, siendo el siguiente. Punto número 1. Lista de asistencia y declaración del quórum legal. Punto número 2. Lectura del orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3. Lectura y en su caso aprobación de acta de sesión anterior. Punto número 4. Propuesta de dictámenes. Punto número 5. Informe de turnos recibidos. Punto número 6. Petición de prórroga para el acuerdo 653. Punto número 7. Asuntos varios. Punto número 8. Señalamiento del día y hora de la próxima sesión. Bien. Que someta a su consideración, regidoras, el orden del día y imputación económica, se pregunta a ustedes si es de aprobarse. Regidor, le informo que el orden del día es aprobado por mayoría. Bien. Pasando al tercer punto del orden del día, se refiere a la lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior, con fecha 23 de junio de 2023. ¿Sí? Sí. Se someta a su consideración, regidores, que se omita la lectura del acta de la sesión anterior, así como que se apruebe el contenido de la minuta de la sesión ordinaria celebrada el día 23 de junio del año en curso, en razón de que se les hizo llegar a sus correos electrónicos la mina para su revisión, por lo que con... Que someta a su consideración y imputación el que se apruebe su contenido. Manifestando la minuta, por favor. Regidor, le informo que ha sido aprobada por mayoría la omisión de la lectura de la minuta, así como el contenido de la minuta de la sesión ordinaria celebrada el 23 de junio del 2023. ¿Cómo lo indica? Pasando al cuarto punto del orden del día, que se refiere a la propuesta de dictámenes de número 384, 385 y 300 y 452, resueltos por la Comisión Edilicia de Obras Públicas Municipales, mismos que se compartió vía correo electrónico en tiempo y forma para su revisión, teniendo como puntos de acuerdo municipal los siguientes. Del acuerdo 384, resuelve con el acuerdo municipal, primero, la comisión resuelve que se aprueba la iniciativa presentada por la regidora Dulce, Yonuel García Venegas, que se desprende del acuerdo 384 de la sesión ordinaria de pleno, celebrada el 29 de septiembre del 2022, debido a que se cuenta con la viabilidad de obra, lo anterior por los motivos y razonamientos señalados en el cuerpo al placer de dictámenes. Segundo, se instruye a la Dirección de Obras Públicas Municipales y a la Dirección General de Servicios Públicos Municipales para que en el marco de sus facultades y sujetándose a la capacidad presupuestaria del municipio, consideren llevar a cabo la ejecución de las obras de rehabilitación de empedrado o pavimentación en las siguientes viabilidades. Calle Pachaguillo, entre la calle Cruz de Metal y Avenida de la Cruz, en la colonia Rancho de la Cruz. Calle Gardenia y La Barca, a su cruce con Avenida Patria, en la colonia El Molino. Calle Limón, entre Pedro Moreno y Naranja, en la colonia Lomas del Salate. Y Calle Lima, entre la Avenida de las Rosas y Avenida Roble, de la colonia Jaume. Tercero, se desecha la solicitud para la rehabilitación de empedrado o pavimentación en la calle Magnolia y Verbena, en la colonia Alamedas de Salatitán, toda vez que se tiene que sustituir primero el drenaje, que era lo que ya se había comentado en la mesa de trabajo. Y cuarto, se autoriza al Presidente Municipal, Síndico Municipal y Secretaria General, suscriban la documentación necesaria, tendiente a dar cabal cumplimiento con los acuerdos del presente. Acuerdo 385, Acuerdo Municipal. La Comisión resuelve que se aprueba la iniciativa presentada por la Regidora Dulce García Venegas, que se desprende del Acuerdo 385, de la sesión ordinaria de pleno 29 de septiembre del 2022, debido a que se cuenta con la viabilidad de la obra, lo anterior por los motivos y razonamientos señalados en el Acuerdo del presente dictamen. Segundo, se instruye a la Dirección General de Obras Públicas Municipales para que, en el marco de sus facultades, de conformidad al Programa Anual de Obra Pública y sujetándose a la capacidad presupuestaria del municipio, lleve a cabo la ejecución de la obra o rehabilitación de empedrado en las siguientes realidades. Calle Loma Vieja, a su cruce con la calle Loma Hermosa, Avenida Río Nilo y Paseo Loma Sur, Calle Siguera y Avenida Tonalá, en la colonia El Vado. Y Avenida Paseos del Pedregal, Fraccionamiento Las Palmas y Calle Andador B, entre Calle Clavel y Porfirio Díaz, en el Fraccionamiento Tonaltecas Toro. Y tercero, se autoriza al Presidente Municipal, Síndico y Secretaria General, suscriban la documentación necesaria, tendiente a dar cabo el cumplimiento con los acuerdos del presente dictamen. Y 452, del Acuerdo 452, Acuerdo Municipal Único, la Comisión resuelve que se desecha la iniciativa presentada por el Regidor Juan Carlos Villarreal Salazar, que se desprende del Acuerdo 452 de la Sesión Ordinaria del Pleno, 25 de agosto de 2022, debido a que ya se encuentra en el Banco de Proyectos de la Dirección General de Obras Públicas Municipales, la intervención de la calle Independencia, entre Periférico y Camino a Colimilla, en la colonia El Mirador del Rey, y la calle Insurgentes y o Prolongación Medrano, en la colonia Puerta del Rosario, sujetándose a la capacidad presupuestaria del municipio para su ejecución. Si se aprueba la de Puerta del Rosario, esa es nada más sujetarse a la capacidad presupuestaria, y lo anterior fue los motivos y razonamientos señalados en el cuerpo del presente dictamen. Regidoras, en este momento queda abierta la discusión para la aprobación del presente dictamen. ¿Algún comentario o alguna observación? ¿No nos vamos a poner en consideración la votación en bloqueada? ¿Ajá? Sí. Bien. Entonces, manifiestase levantando su mano, por favor. Así. Al mismo tiempo les pregunto de aprobarse en lo general, y en lo particular, el dictamen que se resuelve de acuerdo al número 384, 385 y 452, manifestando y levantando su mano. Así. Bueno, no. Bien. Regidor, le informo que los dictámenes de acuerdo 384, 385 y 452 son aprobados por unanimidad de los presentes. Bien. ¿También es el punto, por favor? Continúo con el quinto punto del orden del día para dar cuenta de los turnos recibidos a esta comisión. Se recibieron el día de hoy, vía correo electrónico, por parte de Secretaría General. Acuerdo 731. Se aprobó turnar a esta comisión la propuesta que tiene por objeto integrar en el Programa Anual de Obra Pública la instalación de un domo en la Escuela Primaria Salvador Allende en la colonia Lomas del Camichín de esta municipalidad. Esto, para su estudio y análisis y dictaminación final, lo suscribe la regidora Ana Priscila González. Acuerdo 740, que tiene por objeto analizar y buscar el que la privada Vicente Vargas, al cruce con la calle Vicente Vargas en la colonia Albado, en Tonalá, pueda ser considerada para ser rehabilitada con servicio de drenaje, pluvial, o algún otro sistema de drenaje, dado a que en la actualidad es un camino de terracería sin drenaje alguno. Lo anterior para su dictaminación final. Lo suscribe la regidora Karen Giseñera. Acuerdo 742, donde se aprobó turnar a esta comisión la propuesta que tiene por objeto incluir en el Paquete de Obra Pública correspondiente al año 2024 el empedrado de Cuña en la calle Verbena, en el tramo que comprende las calles Yucca a Albaca, así como la colocación de una boca de tormenta en la confluencia de Verbena y Yucca en la colonia Alamedas de Zalatitán. Lo suscribe la regidora Laura Liliano Lea. Acuerdo 747, que tiene por objeto el apoyo para ampliar la altura de la barda perimetral que actualmente se encuentra por mitad de la escuela pública Luis García Navarro, turno matutino. En la colonia La Ladrillera de Tonalá, Jalisco. Lo suscribe la regidora María Estera Yalal. Gracias, señor presidente. Bien, compañeras. ¿Algún comentario respecto a los turnos recibidos? No. Procedimos. Bien. Pasando al sexto punto del orden del día, que se refiere a la petición de prórroga de conformidad al artículo 71 del reglamento para el funcionamiento interno de sesiones y comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, le solicito regidoras prórroga de emisión del dictamen del acuerdo 653, toda vez que no se ha recibido el soporte técnico de las dependencias correspondientes para su debido estudio de dictaminación final. Levantando su mano, si es de aprobarse. Regidor, le informo que es aprobada la prórroga para la emisión del dictamen del acuerdo 653. Bien. Continúe, por favor. Pasando al séptimo punto del orden del día, que es asuntos varios. Bien. Sí. Si alguna de ustedes desea hacer uso de la voz en este momento relacionado a asuntos varios, continúe con su participación. Adelante. Nada más comentarle, regidor, las iniciativas que suben los compañeros nos mandan a nosotros los turnos o a la Comisión de Hacienda. La Comisión de Hacienda hace un presupuesto, aprueba un presupuesto de ingresos, del gasto que se va a tener por cada área. En este caso, Obras Públicas ya tiene un presupuesto asignado. Así es. Nosotros, los de Hacienda, no podemos etiquetar ciertas obras. Más bien, las obras tienen que ser aprobadas por esta comisión para que con el presupuesto que ya tiene aprobado, Obras Públicas se pueda ejercer. Hacienda lo que aprueba es el presupuesto anual. Y sobre ese presupuesto anual, ustedes, o sea, todo el techo financiero por año. Así es. Pues sí. Entonces, el hecho de que nos turnen los temas a la Comisión de Hacienda es casi pedirnos que modifiquemos el presupuesto de ingresos para que se apruebe construir una barra. Entonces, eso, pues no es viable. Aquí lo que sí es viable es que sea la Comisión de Obras la que decide su aprobación o su desecho. Y en caso de su aprobación, pues que se mande al Banco de Obras. Por eso, en la sesión pasada, yo les decía, y nada más que el regidor Villarreal insistió en que perteneciéramos a esta comisión en conjunto, pero realmente el presupuesto ya está aprobado al año. Y nos cargan a nosotros más trabajo cuando nos mandan a hacer en conjunto una aprobación de estos dictámenes cuando ese tema ya está aprobado. Entonces, para pedirle que, no sé, si a través de un exhorto, pues se les pueda hacer saber a los compañeros que los presupuestos están aprobados y que nos ajustemos en las peticiones que suban, que sea de acuerdo al presupuesto que ya se tiene, ¿no? Que ya se tiene obras públicas para poder meterse. Sí, me parece muy bien su comentario. Nada más que ahora que se turnan los formos el presidente, él dice que hacen a las comisiones. Sí, nada más que hacer la aclaración. Sí, para quitar este peso de trabajo que ya está realizado, el presupuesto ya está, bueno, nosotros dictaminamos correcto y vámonos. Sí, sí. Entonces, mandamos al banco de proyectos y ahí lo deciden el techo financiero. Sí, y además considerar también que para las escuelas se pueden hacer los convenios como ahorita que se están poniendo los homos, pero realmente las escuelas son obras que tendría que ejercer el gobierno del Estado. Y infraestructura educativa. Y el presidente es infraestructura educativa. Entonces, hay que valorarlo si no estamos en una cuestión de auditoría, si estamos dentro de esas posibilidades y preguntar a la auditoría si efectivamente podemos realizar el gasto de esa manera. Bueno, yo creo que en ese sentido, Celia, el presidente lo hace como facultades discrecionales que tiene para ayudar a las escuelas, a discrecionalidad. Yo creo que el día de hoy es saber el conocimiento de los alcances. Sí, lo de los homos está probado, está verificado y todo, pero no podríamos estar equipando todas las escuelas porque entonces nos rebasaría todo el presupuesto. Y luego de eso se le interrumpan. En todas las escuelas que llegan, todos piden otras cosas y otras cosas y bardas y esto y esto otro. Y luego, y darle comentar a su resultado, se me hace que nos vamos a dar abasto con tantas solicitudes. Y además, de repente a los regidores se les hace fácil en las sesiones de pleno subir cosas que yo a la persona le digo, sí están bien descabelladas en el tema de las escuelas. Entonces, no nos corresponde. Cada escuela tiene un presupuesto y tal cual existe la dirección de educación del Estado que se encargan. Entonces, claro, lo que sí compete, por ejemplo, yo en algún momento comentaba a la regidora Celia, ella ha apoyado desde su recurso. O sea, la escuela que usted apoyó desde, ella invirtió en la pintura, o sea, todo desde su recurso. O sea, personal. Personalmente. Entonces, de repente, yo también lo he hecho en algunas escuelas de por ahí del Vado que nos piden pintar las bardas y ese tipo de cosas que a lo mejor no sale de, no sale de, sale más bien del regidor, ¿no? O de la regidora. Pero suben cosas bien descabelladas que a veces el ayuntamiento dices, no inventes, no siempre pueden. Estamos imposibilitados también para las iglesias. Las iglesias tampoco, no hay presupuesto para eso. Son gastos discrecionales que el presidente tiene la fecha para hacerlo. No a todos, pero a todos. Sí, pero hay que saber hasta dónde está el gasto discrecional. Y ese presupuesto, vuelvo a insistir, ese presupuesto está aprobado. Ya no tendría que involucrarse a la Comisión de Hacienda porque más bien es que justifiquen el gasto dentro del presupuesto que ya está asignado. Hay que comentar una previa y igual que el presidente me diga como acción exhorto. Como una acción ejecutiva y no un turno común. Hasta que está como una situación de... No, lo mandaron con conjunto. De hecho le iban a mandar a Hacienda y de Hacienda yo pedí que lo mandaran a Hacienda. Sí, pues está bien. ¿Qué te voy a aprobar? ¿Lo que ya está aprobado? Sí, ya que hay un presupuesto ya. Y se quedó solo para aquí. Bien, entonces yo les comentaba otra situación también que necesitamos... Y el presidente no lo ha dicho. Tocante a los dos estos descuentos prediales. No se pueden descontar multas. No se pueden descontar multas. Y se están descontando a veces. Entonces, a veces saturamos al presidente. Y por no hacerlo, pues, ¿qué hacemos? Estamos trabajando en la previa para exhortar a los compañeros. Pues no hay que hacer eso. La verdad que a veces ese dinero se puede aprovechar en hacer obras. O en otros rublos que hay que son realmente necesarios. El que es moroso, ya lo ha dicho usted, el que es moroso es moroso. No va a pagar. Y se espera ya como por estrategia. Acá vamos a hacer descuento esto y esto otro. Poner un freno a eso. Porque están yendo muchos recursos. Demasiados recursos. Y si quieren más obras, usted tiene que pagar. Tienen que pagar las contribuciones y obligaciones para que se puedan generar las obras. ¿No va a haber presupuesto que alcance? No, no hay presupuesto que alcance. Es cuanto de mi parte. Bien. Gracias. ¿Algún comentario? Es cuanto. Gracias. Conte una, por favor. Sí, como lo indica, regidor. Pasando, digo, perdón. Así mismo le informo que ha sido votado el séptimo punto del orden del día, que es asuntos varios. Por lo que pasaríamos al octavo y último punto del orden del día, que es el señalamiento del día y hora de la próxima sesión. Muchas gracias. Para dar cumplimiento al octavo y último punto establecido en el orden del día, se deja en veta la fecha para citar a los integrantes de la Comisión Permanente de Obras Públicas Municipales. Con lo anterior, damos por plafurada la vigésima segunda sesión ordinaria de esta comisión, siendo las 11 horas con 35 minutos de este día, jueves 13 de julio de 2023. Agradeciéndoles a todos los compañeros que estén tan interesantes, muchas gracias por su asistencia. Gracias.